Como lo anunciamos a esta hora, se encuentra ya el titular de la Asamblea Nacional, el ingeniero César Lidardo, vía Zoom, para iniciar este diálogo, este conversatorio de propósito de esta agenda parlamentaria y los cambios que han sucedido estos últimos días en la Asamblea Nacional. Si me confirman, ya tenemos al presidente. Presidente, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a esta hora. Muy buenos días. Un saludo a usted y a todo el país. Presidente, con esta nueva conformación de la Comisión de Fiscalización, entiendo que se dará trámite a los juicios que han sido calificados y aprobados por el Consejo de Administración de la Legislatura. En principio había algunos, pero creo que han quedado ya sustentados o sustanciados el juicio a la titular de gobierno, a la ministra Romo, y también al presidente del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Usted me confirma si esto es así? Sí, bueno, dar paso a este procesamiento para designar una nueva Comisión de Fiscalización, un poco desde mi posición, es estar de acuerdo con lo que el Pleno de la Asamblea Nacional había decidido, más allá de que en la parte legal yo no había manifestado estar de acuerdo, pero no político, siempre respetuoso de los acuerdos y las mayorías y la democracia interna en la Asamblea lo hemos procesado. Esta Comisión, como la misma resolución lo dijo el día de su conformación y que luego de unos minutos más deberá instalarse para elegir sus nuevas autoridades, tendrá que procesar los juicios políticos que están ya tramitados por el CAL, hay uno al cual la Comisión anterior ya buscó conocimiento y ya inició el trámite, que es el juicio contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, la Comisión deberá seguir el trámite y de ahí ya recibir los trámites correspondientes de la ministra de gobierno de la Escuela Romo, y luego cuando ya se tramite en el CAL, la próxima semana tramite el ministro de Finanzas también, debido a un momento de recibir estos dos procesos. Presidente, eso implica que hasta finales de mes quizás se podría ya llamar a comparecer a uno de estos dos funcionarios, sea la ministra o sea el presidente de la Comisión. ¿Cuál de los dos juicios podría ir primero? Ya está procesando ese juicio del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, una vez que ha provocado conocimiento, hay 15 días para que se presenten las pruebas de cargos y descargos, por lo tanto, ya estaríamos en los días en los cuales esta acción debe darse en primer juicio político, y una vez que se acueste, se procederá con el siguiente juicio político a la ministra de gobierno, y también dentro del plazo de 15 días a partir de que la Comisión reciba la notificación, también tendrá que darse trámite a este proceso. Ahora, el juicio del titular del Consejo de Participación, entre algunas causas, es básicamente la supuesta alteración de este carnet de discapacidad y algunos otros lineamientos, pero para el caso de la ministra Romo, entiendo que es por los hechos sucedidos en octubre del año pasado. ¿No es un poco extemporáneo si es que efectivamente, en el caso de la ministra, ¿sería ese uno de los argumentos principales para el juicio político? Sí, el caso del señor presidente del Consejo de Participación Ciudadana es un caso en el cual hay varias acciones, entre ellas como se dice, este supuesto uso de un parámetro de discapacidad en el caso de la ministra Romo tiene que ver con los hechos que se suscitaron el año pasado en octubre, este juicio fue presentado meses después, pero recuerden también que en la Asamblea Nacional hubo un acuerdo entre las bancadas para que durante la época de pandemia y el estado de excepción que se originó por el COVID, estos procesos no se den tramite hasta que el país tenga la normalidad y no exista ningún tipo de interrupción en el trabajo que se debía hacer en ese momento, que era la prioridad del país. Una vez que se ha terminado el estado de excepción y que se ha determinado que de a poco salga la normalidad, por ende hemos tenido que procesarlos. Hay que procesarlos igual, distintamente si están o no en un momento de conyuntura política y ya será la comisión de fiscalización con sus nuevos integrantes quienes evalúen las pruebas que se presenten, todos los argumentos que existen en ese proceso y ahí pues determinarán si existen o no responsabilidades políticas con quienes han sido procesados por un juicio político en la Asamblea. Presidente, cambiando de tema, hace algunos días conversaba con el vicepresidente Patricio Donoso y me decía que la ley de extensión de dominio tan importante ahora como instrumento jurídico para que el Procurador y el Estado ecuatoriano puedan recuperar aquellos teneros de la corrupción pueda ser eficiente y eficaz, espere el sueño de los justos, porque se ha morado tanto esta ley en aprobarse. Dos cosas que ha sido al respecto. Primero, ya en el pasado hubo una ley de extensión de dominio que fue aprobada por la Asamblea que fue vetada totalmente, fue declarada inconstitucional. Por lo tanto, eso es uno de los argumentos que tenemos que tener muy claros para que no caigamos de nuevo en ese mismo vicio, porque es una ley que tiene, si bien es cierto, un contexto importante contra la lucha contra la corrupción, pero también puede interpretarse de muchas maneras hasta incluso en un contexto de persecución en un momento dado sin haber utilizado. En ese sentido, también decir que el país parece que se hace pensar para que no existe normativa que en este momento rija para la lucha contra la corrupción, cuando al contrario, sí hay normativa, de hecho se han dado varios pasos de sentencias en las últimas semanas, se han iniciado procesos de investigaciones en los últimos meses que tienen una normativa jurídica que lo ampara. Y también recordemos que en el Código Penal nosotros hemos aprobado algunas acciones, como por ejemplo el comienzo anticipado, aprobado en algunos casos, también normativa, que dice que los delitos contra el Estado en actos de corrupción son imperceptibles y que pueden ser sentenciados en ausencia a sus autores. Y ahí se nota que esta ley de extensión de dominio va a ser una herramienta que hay cinco iniciativas legales. Nosotros el día de mañana ya hemos convocado al pleno de la Asamblea Nacional para cerrar el primer debate y de ahí nuestra meta es poder unificar todos los proyectos que se han analizado por una sola comisión y que esta ley esté hasta diciembre ya aprobada y entregada al país como una herramienta adicional de lucha contra la corrupción. Presidente, insisto porque el Procurador General del Estado, doctor Inigo Salvador, lo ha dicho varias veces públicamente, que el actual marco institucional o marco jurídico no le permite a él, como representante o defensor de los intereses del Estado ecuatoriano, actuar para poder efectivamente buscar, porque por lo general están en paraísos fiscales en otros países a nombre del tercero, estos dineros mal habidos, objetos de la corrupción, pero que lamentablemente el actual sistema jurídico del Ecuador no le permite ampliar su campo de acción como defensa de los intereses del país. ¿Usted insiste entonces que esta ley no debería, en el contexto como está planteada, ser parte, sino buscar una reforma? ¿Cree usted que puede esto estancarse en el debate político? Le digo esto porque como estamos en plena campaña electoral, es necesario saber que varios grupos políticos quizás quieran tener otra interpretación que no sea esa, la de recuperar dinero de la corrupción y darle al procurador, que es el abogado de todos, el Estado ecuatoriano, en busca de recuperar esos dineros. Al contrario, creo que hay una predisposición total de la asamblea en buscar un acuerdo y un consenso en beneficio de iniciativas legales con similitudes en muchos de los casos, y lo que digo es que hay que encontrar la forma para que esas coincidencias, en el marco de lo que usted menciona, de que esto permita ser una herramienta mucho más eficiente para recuperar los dineros que determinen que la corrupción ha sido fuente de los mismos, vamos a procesar de manera celera este proceso como tal. También eso implica no solamente una ley de decisión de dominio, implica también otros factores más, con medios internacionales, como usted dice, porque no solamente depende de que Ecuador tenga la predisposición de trabajar en estos procesos, hay que tener legislaciones pares en otros países que también apoyen a hacer estos procesos de manera articulada, ya que muchas veces estos recursos se encuentran en países en los cuales sus legislaciones interiores no permiten solicitar información o algún tipo de requerimiento por parte de otros países. Así que me parece que es un tema integral, un tema en el cual debemos nosotros también poner nuestro aporte de manera celera en la asamblea, que lo vamos a hacer, y que eso también implique que las demás autoridades de justicia del país puedan hacer su trabajo de manera eficiente, con la cooperación internacional y con quienes estamos de frente procesando estas leyes que van a permitir al país tener un marco jurídico importante, de que de hecho son 21 leyes que se han presentado desde el hecho de la corrupción, entre ellas vamos a priorizar las más importantes para tener hasta fin de año algunos resultados al país en torno a este proceso. Presidente, en menos de dos años, cinco asambleístas han perdido su curul por diferentes situaciones reñidas con la normativa legal, muchos enjuiciados, Norma Vallejo, Sofía Espín, Ana Galarza, Daniel Mendoza este año y Eliseo Azuera hace muy poco. Y esto deja muy mal predicamento en la imagen institucional. Usted ha defendido la actuación de la asamblea, pero lamentablemente las cifras lo dicen las encuestadoras, sobre todo, que cada dos o tres o cuatro años de cien no le creen o no ven una buena imagen en la actuación de la asamblea. Y seguramente van a seguir saliendo otros nombres, porque las declaraciones del exasambleísta Mendoza, implicado en escándalos de corrupción, cada vez involucran más a otros asambleístas. Nada ya de que sea una mera acusación y que tenga que ser comprobada con las pruebas que la fiscalía deberá sustentar, no le ayuda mucho a la imagen institucional. Básicamente lo que se ha hecho en la asamblea también es dar trámite a todos los procesos en los cuales se necesite interna o externalmente un proceso ambiente. Me parece que eso es saludable, me parece que eso también demuestra que la asamblea tiene esa acción depuradora interna como tal. Y me parece que eso es positivo desde todo punto de vista. Si nosotros miramos tal vez esto de la manera como se ha andado ahora, imagínense que nosotros hemos sido quienes hemos procesado, quienes hemos tenido la capacidad de generar esa capacidad de autodepuración y lo vamos a seguir haciendo en el caso que la justicia requiera, en los casos que las acciones internas en la asamblea lo requieran, vamos a seguir procesando todas estas acciones y creo que eso también demuestra un trabajo interno importante. Si los sectores del país, un poco dentro de su pensamiento, están teniendo esa capacidad de evaluar la asamblea de esta manera, me parece que con el trabajo que tenemos que hacer, con los trabajos de reactivación económica, con los trabajos enfocados hacia el otro eje fundamental que tiene que tener el país en este momento, debemos nosotros también dejar a un lado estos conflictos que me parece que son importantes, que hay que trabajar en el proceso de lucha contra la corrupción, pero ahora la segunda fase es la de reactivación económica y desarrollo del país, que es la que tiene que enfocarnos a todos en un solo cuerpo colegiado para trabajar por el Ecuador. Presidente, ¿cuál será la decisión que tome la asamblea en caso de Viviana Bonilla? Ya está sentenciada en el caso de Sobernos 2012 y también en la del asambleísta por Manaví Karina Artiaga que ha sido requerido por la justicia y se ha pedido que se levante o se le dé la autorización para iniciar el juicio formalmente. ¿Qué procedimiento parlamentario será en los dos casos? Son dos casos diferentes. En el caso de la asamblea Artiaga, el día de hoy está puesto a consideración en el pleno ese procedimiento en el cual habrá que hacer una votación y seguramente brindar las facilidades a la justicia para que actúe. En el caso de la asamblea Artiaga Bonilla es un procedimiento diferente. Una vez que se ha notificado la asamblea con una sentencia ejecutorial en firme en su última instancia, en ese sentido, pues simplemente a todos los sentimientos administrativos se notifican. y para la asamblea Artiaga y para la asamblea Artiaga y para la asamblea Artiaga es un procedimiento y se han presentado en los distintos temas. Presidente César Litardo, muchas gracias por su tiempo y sus respuestas. Gracias a ustedes, muy buenos días. El titular de la Asamblea Nacional a propósito del actuar legislativo y la agenda parlamentaria para estos días en algunos temas algo polémicos. Vamos a la pausa, regresar, tendremos a la gerente de CNT, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, para hablar sobre esa nueva propuesta del chip educativo para que los estudiantes del régimen Sierra y de Amazonía que acaban de iniciar clases puedan tener una opción para la teleeducación. Volvemos con eso y más adelante sobre este mismo tema estará el viceministro de Educación. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!